Una visita a la catedral ¿A qué hora abre la catedral, por favor? ¿A qué hora abre la catedral, por favor? Está abierta ahora Quiero dos entradas, por favor Quiero dos entradas, por favor Serán trescientas pesetas ¿Tiene una guía de la catedral en inglés? ¿Tiene una guía de la catedral en inglés? Esta es en color Son quinientas pesetas Hay también un folleto Y es gratis Me quedaré con la guía, gracias Me quedaré con la guía, gracias ¿A qué hora cierra la catedral? ¿A qué hora cierra la catedral? Cierra a la una ¡Gracias! ¿A qué hora cierra la catedral? ¡Gracias! Gracias.